damas y caballeros damos a inicio a este evento más aquí en la página de lucha libre selecón se ayer se vivió grandes luchas luchas muy importantes año 2022 feliz año nuevo antes que nada y ahora sí que estamos dando inicio a todo esto espero que todos se encuentren bien espero que todos se encuentren de lo mejor y también que todas sus metas sus sueños logros les vaya ahora sí que les vaya de maravilla en esta ocasión como siempre nos están acompañando pues nuestro compañero alberto enrique cómo estás cómo te encuentras que está muy bien muy buenas tardes aquí andamos a ir al cine para iniciar con este gran evento lucha en jaula máscaras y caballeras en juego aquí desde la arena gdl como ya mencionaste feliz año nuevo a todos y a cada uno de nuestros seguidores un fuerte abrazo es de que no se lo pierden que ese con sus conectados porque esto es lucha libre selecón creo que sí muchísimas gracias alberto por tus palabras y ahorita en este momento vamos a pasar a una lucha que se vivió a cabo en la arena gdl estamos hablando que fue el día de ayer en la lucha superestelar la lucha en jaula esperado para muchos y ve nomás ahora sí que estamos viendo ahí en pantalla en pantalla perrón cómo está ingresando el de la dinastía linares el mismísimo rayman es el rayman el rey de jalisco que no quiere ingresar todavía a la jaula que espera a su rival para golpearlo antes de meterse a la jaula este que es el gallo no lo está diez manos está golpeando parece que este ya es leito casado donde quiera que se encuentran ahora sí que bueno pues serán con todo no es correcto ahora sí que esta lucha que van a ver a continuación se como anteriormente les estaba mencionando se vivió a cabo el día de ayer sábado el primer el primero de enero del 2022 y pues nada hoy por hoy vamos a disfrutar de las acciones en este momento como pueden ver en pantalla desde la cámara panorámica estamos viendo diferentes acciones ahí estamos viendo al giro estamos viendo al mismo joker también un rey tritón estamos viendo muchísimos luchadores que pues obviamente tienen que escapar de esta jaula así es recordar que era diez minutos dentro de la jaula y después de los diez minutos podrías escapar como pudieras por encima de la jaula no así de que aquí vemos como bien castigando con todo con todo este que es delirio parece que lo agarró como es como costal de box no y esto es lucha libre es correcto esto es lucha libre y pues bueno en esta ocasión también no podemos dejar abajo claro que no porque me estaba olvidando de alguien especial del buen jos daniels muchísimas gracias iniciamos este primero de enero este 2 de enero ya donde vemos como este evento de luchístico que hoy tiene que caer una máscara tiene que caer una cabellera y también vamos a ver como los aficionados están pues emocionados de ver como uno de los grandes ídolos o ídolos que están creando aquí en la arena guajara hoy va pero una cabellera una máscara que va a suceder estoy comiéndome las uñas de los dedos para ya ver qué va a suceder así es yo estoy igual que tu jos daniels porque en esta ocasión vamos a ver quién va a perder la máscara va a ser algo pues ahora sí que estamos arrancando el año bastante recio verdad alberto así bastante fuerte iniciando por así que con todo no primera lucha de por así que del año 2022 y es con una lucha en jaula no aquí vemos rápidamente como ya quieren escapar de la jaula pero todavía todavía no es tiempo señores faltan algunos minutos para poder salir de la jaula aquí es campales todos contra todos nada de hacer que aquí por nada nada de hacer pactos porque aquí pueden traicionar y vos como hay un castiga a su rival ahí estamos viendo las acciones arriba el cuadrilátero estamos viendo como el mismo giro está una situación bastante complicada está ahora sí que es una fiesta de golpes allá arriba adentro de la jaula diferentes acciones estamos viendo también un macabre ahora sí que castigando el mismo colorado también cambió cambiando de ángulo ahí viendo en el centro del cuadrilátero perdón como el mismo rey tritón se le está pasando bastante mal y pues ahora sí que acaba de iniciar el conteo y todavía faltan muchos minutos adelante un saludo para ayer ser lópez que nos está viendo en vivo en directo a través de lucha libre selección y que más gracias por acompañarnos a todos en esta transmisión en vivo en directo y que más ayúdanos a comentar desde donde nos están viendo desde que colonia desde que estado desde que municipio desde que ciudad nos está viendo usted ayúdanos a comentar y está a la expectativa de este gran evento que estamos viendo por parte de nueva generación de lucha libre que también el 21 de enero hacen un evento de nueva generación de lucha libre y que más de puras mujeres así es se viene un evento súper espectacular este 21 de enero en la arena gdl ahora sí que solamente queda esperar pero como tú lo comentabas mi buen hostán es un evento solamente de puras luchadoras pues vamos a ver qué es lo que sucede verdad ya hay que esperar solamente esperar este gran evento no como ya lo mencionan de puras mujeres en la lucha estelar van a estar ahora sí que la mafia no este que es el sádico reico y compañero para enfrentarse a una diversa que sale y a una chica tormenta una lucha que va a ser muy buena para que no se la puedan perder así es de que estén atentos esta próxima fecha mientras tanto vemos como el gallo negro le está rompiendo la máscara al mismo gallo vemos como rayman en contra del mismo traigo cada quien en diferentes ángulos vemos delirio como castiga al mismo paimon rey tritón también al gallo negro y claro que sí como comenta nuestro compañero el mismo alberto enrique no se pierdan gran lucha 21 de enero nueva generación de lucha libre te trae gran evento y qué más vamos a ver inmediatamente como traigo está lastimado sacando un poquito de líquido de sangre ahí y ahora sí vemos como les trae duramente joker ese sillazo a uno de los contrincantes y también el mismo giro hacia el nuevo cabre ahí estamos viendo las acciones arriba del cuadrilátero muy buenos daños estamos viendo también un draego ahí que se encuentra cerca de la de las cámaras de lucha libre selec 11 estamos viendo cómo se cambia de ángulo ahí desde la cámara panorámica desde donde se ve todo desde este ángulo diferentes acciones como tan solo delirio está siendo raqueteado por el mismo paimon cambio de papeles lo cambio de lugar y ve nomás como cada uno tiene pues ahora sí como cada quien sacó a su pareja así están en el toma de la calle a esa manera a los cabezazos ahora sí cabezazos tras cabezazos entre delirio y este que es paimon recordar que ya se están también un pique de unas semanas anteriores donde lesionaron a este que es delirio pero aquí estas acciones van con todo y esperemos y caiga la máscara del gallo ah fíjate que nada más y menos pues pues el mismo gallo el mismo raima ya tiene pues una lucha tan especial como es el máscara contra máscara una rivalidad que lleva tanto tiempo y macabre quiere escapar le está diciendo a alguien que lo ayuda a escapar vemos que macabre está tratando de escapar pero el mismo giro no lo permite un saludo para eberardo belíjica reos que dice desde cima serena apoyando a mi gran amigo el gallo ahí está un saludo un fuerte abrazo ahora sí que ahí estábamos viendo jos daniels como tan sólo macabre quería escaparse salir de ahí pero por el momento no es posible porque tan sólo van en 5 minutos faltan 5 minutos para poder así iniciar para que puedan escapar de la jaula 5 minutos para poderse escapar ya todos se me hace que están ya desesperados por saber su cabellera por salvar su máscara recordar que hay muy grandes cabelleras como la de este que es macabre en una cabellera de más de 20 años de trayectoria un paimon que también tiene buena cabellera pero también hay buenas máscaras es de que estén atentos porque nos podemos llevar una gran sorpresa nos podemos llevar una gran sorpresa que más vemos como rayman le está rompiendo la máscara el mismo giro aquí vamos a ver muchas máscaras rotas esta misma noche esta tarde vamos a ver como rey tritón y rayman están haciendo una tregua entre ellos después de una rivalidad que tienen un saludo para fabiola hernández de solís también para maya maya que nos está viendo velásquez vamos a ver como cometa galáctico es una tremenda trifulca un caos que estamos viendo en esta jaula aquí es el juicio final aquí no se perdona cada quien está viendo por su propia vida y por su misma máscara es correcto lo que tú dices José Daniel porque estamos hablando que cada uno de estos luchadores tiene su cabellera tiene su máscara única cabellera única máscara y así mismo pues obviamente no quieren perderla claro que no están reportando que van a 4 minutos solamente a 4 minutos para poder iniciar pues salir de la jaula si creo que si ahí se escucha el reporte nada si menos por los audífonos que faltan 4 minutos como te lo están comentando a ti Israel Bala por parte del audífono Fabiola Hernández de solís dice orale orale pues ahora si que llegaste a lo bueno llegaste ahora si que a revivir esto que se vivió en la arena GDL y nada más y menos pues ahora si que si ya lo vieron no digan nada no hagan spoilers solamente si no lo han visto quédense con nosotros para que ustedes así puedan disfrutar de toda la emoción que se vivió en la arena GDL yo no lo he visto oílo 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 así es de que comparten la página y comentenle que les está pareciendo la lucha quien es su luchador favorito quien va a ganar o que quien o quien o así quien quien gustaría que se quedara dentro de la jaula no porque esto esto apenas comienza no ha escapado nadie faltan escasos 3 minutos para poder escaparse de la jaula así es de que yo espero que este que es el Rayman pueda escapar de la jaula llega lo que sea un delirio un delirio mi voto para los hermanos Marrezo de Jalisco que nada más y menos han conseguido muchas cosas pues alrededor del 2021 pudieran ser que ellos pues salgan de la jaula o que se caen algunas de las mascaras como también el mismo cometa galáctico que son uno de la nueva generación que han llegado al estrellato de las estrellas de la arena Guadalajara vamos a ver como Rayman le está rompiendo esa máscara el rostro ensangretado por el mismo gallo vemos como delirio golpea duramente entre la pierna y hay que recordar que delirio y cometa galáctico son compañeros nada más y menos de promociones victoria y aquí en el compañerismo aquí aquí hay una falta de respeto ya propone matrimonio ya susan ir ahí al delirio no oílo si es oxo oxo está bien un 7-eleven host daniels pero oye ahorita que estamos que estás platicando de eso pues ahora sí que ellos están totalmente solos es todos contra todos no hay compañerismo no hay amistad mucho menos y pues ahora sí que tienen que demostrar todo su su esfuerzo su sacrificio y me están reportando que el tiempo va pasando muy rápido y solamente falta un minuto para poder iniciar pues ahora sí que puedan escapar de la jaula un saludo para paola garcía que ella un saludo desde el cerro del 4 maricruz reyes dice un saludo chicos está buena la lucha y mi luchador favorito es el mismo rayman ahí está de la dinastía linares el rey del raquetazo una crisis sabe de lucha libre no como ellos daniel permíteme permíteme tengo mi favorito también y también creo que el delirio es uno de los mejores que más macabre que más luchadores que parece que el ámbito independiente se está expandiendo y se está expandiendo muy bien el lado independiente de la lucha libre ahí inicia el conteo ojos daniels está iniciando que 5 4 3 2 1 y así es como estamos iniciando rápidamente tiempo 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 ya se pueden salir de la jaula ya corran así escápense como gallinitas porque esto esto va a haber sufrimiento va a haber dolor y el primero que se escapa de la jaula si vemos como le dan rostro en el rostro al mismo draego lo están haciendo sufrir ensangretadamente y como tú dices que salgan como gallinitas mejor que salgan como rayitos ahora si de esta jaula ah caray no entiendo el concepto del jose daniels de rayitos pero bueno ahora sí que estamos viendo traigo rápidamente que casi casi se está escapando pero el mismo colorado lo acaba de detener lo tomó a la cintura y lo acaba de bajar pero así es como estamos viendo como el mismo cometa galáctico se encuentra ahí en el esquinero tomó altura pero al parecer solamente fue para dar con esa plancha y no para escapar así esa plancha sobre la humanidad es que de que se es de este que es el ex coliseíno que ya varios que se han salido de ahí del consejo pero aquí este paimon sufriendo a manos de este cometa galáctico no y cuidadito que hay varios en la jaula que ya están por escaparse aquí viene héctor torres dice saludos que tengan un 2022 excelentes de la familia torres también kitty bagu dice saludos desde desde el aeropuerto mi luchador favorito es rayego javier cruz juniors que nos ve mister son mi luchador que nos ve paola garcía dice eso cometa y también se está escapando el mismo giro también ahí vemos ray fritor son los que se están escapando creo que estamos viendo cómo están abandonando esa jaula quién se va a quedar sobre el ring quién se va a perder la máscara quién va a perder la cabellera ahí está ahí está jos daniel ahí estamos viendo como el giro acaba de salir recuerda que no solamente es subir y pasar pasar la jaula sino es bajarla y tocar el piso ahí es en automático y ya acabas de salir así es hasta hay cuentas de que tengas los dos pies en el piso no es correcto nada que vamos a dejar ya me salve hasta que estés abajo del río así es de que ahí están los primeros que se están escapando ahí vemos a uno más que se escapa de la jaula y cuidadito que ahí va este paimon a tratar de escapar pero ahí te lo regresa ahí está ahí está ahí está ahí está cuidado que se alcanza a ir el mismo paimon ha salvado su cabellera su prestigiosa cabellera el mismo paimon ah caray ahora sí que estamos viendo como tan solo paimon es el segundo en escapar de la jaula estamos viendo como el colorado también quiere escapar ahí estamos viendo también un rey tritón que le está haciendo segunda no le está estorbando al parecer está este compañerismo se pusieron de acuerdo para poder así salir de la misma jaula estamos viendo que está bajando el próximo en salir de la jaula es el mismo colorado hay que recordar a los divisionados que seguimos en el chat en vivo ayúdanos a comentar y a reaccionar que les está pareciendo este evento desde la arena guajara vemos como rey tritón vemos como se está alzando desde arriba y tremendas rodillazos patadas para el mismo joker oye este rey tritón que ya tuvo para haberse escapado y prefirió regresar si no prefirió ahora sí que en el pecado va a llevar la penitencia por castigar a joker se puede quedar en la jaula pero cuidadito que ahí vemos un delirio que está a punto de escaparse oye hemos visto varias veces con Daniels como rey tritón ha tenido varias oportunidades para poder escapar y no lo ha conseguido no sabemos el por qué pero ahí estamos viendo en pantalla como delirio está consiguiendo escapar de la jaula si este es de los hermanos más recho de jalisco está escapando ha salvado su tapa el mismo delirio estamos viendo que se están quedando el mismo macabre el mismo rayman joker también una de las únicas cabelleras que quedan dentro de la jaula junto con la de macabre aquí aquí ya ahora sí que ya agárrense porque cada vez van quedando menos cada vez hay más peligro esperas tu máscara o tu cabellera y cuidadito que ahí se acaba de ir uno más ahí estamos viendo como Draego acaba de escapar de una manera rápida ágil y eficaz porque estuvimos viendo adentro de la jaula pues ahora sí que le estaban dando una tremenda paliza al mismo Draego ¿verdad José Daniels? sí al mismo Draego le estaban poniendo una tremenda tunda vemos como le han vierto pues la misma frente al mismo Draego se está escapando uno de los contrincantes no alcanzo a percatarme parece que es macabre el que está escapando Rey Tritón y Cometa Galáctico se van con entre los raquetazos Toma y Daka vemos como Cometa Galáctico está tomando la ventaja de escapar de esta jaula mientras se enfrentaba al mismo Rey Tritón Raquetazo traquetazo y vemos patada tras patada derrumba Rey Tritón un saludo para Kitty Bagu que dice el luchador favorito es el mismo hija es Tritón mi hija es Tritón está con Tritón ahí con este muchacho que viene desde allá de Estados Unidos que fue un rato de vacaciones hacia aquel lado pero aquí lo vemos tratando de escapar y lo ha logrado ¿no? y cuidadito porque aquí este que es el este muchacho de Rayman y el gallo siguen castigándolo parece que se han puesto de acuerdo y esperemos y no haya un error y aquí lleven la penitencia esperamos que no que no tengamos este tipo de errores ahí estamos viendo en pantalla desde las cámaras como tan solo el gallo está dominando arriba el cuadrilátero le está dando todo su merecido al mismo Rayman y también al gallo negro aquí dice Javier González un saludo desde Nuevo Laredo aquí también dice Maricruz Reyes vamos Rayman César Adier González nos está viendo y Fraile Junior nos está viendo muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando que se encuentran aquí muchas gracias y pues ahora sí que venga conéctate con lo nuevo aquí en Lucha Libre CL11 para que puedan disfrutar de todo el contenido exclusivo de Guadalajara Jalisco todo lo más reciente pero ve nomás como tan solo el gallo al parecer quiere escapar pero el mismo Rayman no lo deja el Joker ahí está deteniendo a Rayman Rey Tritón le está haciendo le está ayudando y estamos viendo como gallo negro está escapando se quiere salir se va a salir se escapa se escapa se escapa ve nomás como tan solo Rayman acaba de detener al gallo no quiere que detengan al mismo gallo negro y al parecer es bastante complicado José Daniels Alberto esto es muy complicado porque estamos viendo como gallo negro acaba de salir ahora sí que parece que un Rayman que se ha quedado completamente solo ahí vemos como le ponen tremenda paliza entre los tres tremenda paliza parece que le están poniendo una zapateada al mismo Rayman vamos a ver quién se va a quedar sin máscara esta noche tenemos tres máscaras y una cabellera el mismo gallo se está adueñando vemos como Rayman pues es la víctima aquí y vamos a ver cómo el gallo le va a estrellar duramente ese sillazo en la espalda un saludo para Ares Rudo que nos está viendo Manuel Ortiz que nos está viendo también también dice Everardo Belgica Ruez dice ya queremos la lucha de máscara con mi gran amigo el gallo contra Rayman ahora sí que esta lucha que durante mucho tiempo se ha estado esperando desde hace mucho mucho tiempo José Daniels Alberto pues esperamos próximamente poder ver esa lucha de máscara contra máscara esta lucha de máscara contra máscara ya después de tantos años esta rivalidad tiene que terminar ya va lleva más de tres cuatro años esta rivalidad y no le han podido culminar ¿no? este pique de cada semana ya le arrebató esa cabellera Rayman un gallo pero quién ni por más y claro que así vemos como el mismo jockey le está haciendo un masaje al mismo gallo mientras tanto un Rayman está sudando el sudor de gota sudando el sudor de gota con ese derrame de sangre que tiene pues en la misma frente pareciera que el mismo Rayman pareciera que fuera un técnico en esta lucha un gallo parece que como que se fuera un rudo parece que no sé qué está sucediendo está habiendo un caos dentro del cuadrilátero vemos como el público está totalmente dividido de ver que se quede Rayman y gallo dentro de la jaula está muy dividido el público vamos a ver que le está diciendo Joker al gallo nos vamos los dos y dejamos a Ray Triton en contra de Rayman o si nos quedamos los tres y dejamos a Rayman solo parece que están poniéndose bien de acuerdo no sabemos cual van a ser las consecuencias y la nostalgia que vamos a vivir esta misma noche vemos como Rayman se le va al mismo Ray Triton Joker lo impide vamos a ver como ahora si le van a romper la masca duramente ahí estamos viendo las acciones Jostanas cambio de cámara hace unos instantes desde la cámara panorámica ahora si más cerca estamos viendo como tan solo Rayman está en una situación bastante complicada porque son tres contra uno se pusieron de acuerdo para poder así pues ahora si que conseguir su objetivo no se aquí me huele algo mal porque estamos viendo como Joker acaba de traicionar al mismo Ray Triton Ray Triton perdón y ahí estamos viendo que está pues bastante disparejo todo esto no Alberto así es y cuidadito que aquí se les puede cumplir lo que pide no porque no aquí acaban en una luz en jaula un Rayman contra un gallo eso sería fenomenal pero vamos a ver porque todavía falta y aquí intenta escapar está escapando el mismo gallo y el mismo Joker también Ray Triton parece que está habiendo un tremendo caos había un conflicto por parte de este grupo que se acaba de hacer dentro de la jaula parece que entre ellos se está viendo el conflicto el desacuerdo parece que el gallo Joker están enfrentándose parece que han llegado a la dificultad del problema pero vamos a ver quién de los tres se va a quedar vemos cómo se están derribando vamos a ver que Ray Triton ha sido derribado por el mismo Rayman con un sillazo y Rayman está derribando todos con sillazos y sillazos está contraatacando a Joss Daniels esto es un espectáculo ahí estamos viendo como tan solo Rayman Rayman acaba de ser golpeado con la misma silla pero cuidado porque tan solo Rayman se recuperó derribó al mismo gallo ahí lo tiene Ray Triton al parecer se va a escapar ahí estamos viendo cómo está tomando altura está subiendo pero lo jala, lo detiene lo quiere llevar una vez más hasta la lona hay que recordar que estamos en el chat en vivo usted puede comentar y reaccionar sobre este evento cómo se están estrellando dos ídolos Rayman y Gallo duramente se están golpeando en la cabeza un saludo para Maricruz Reyes que dice vamos Rayman, vamos Rayman tú puedes, Arturo Cervantes saludos cordiales Rayman el mejor saludo a mi papá que fue el luchador el león Kirilenko gracias y Maricruz Reyes dice tercia de montoneros así es, estoy de acuerdo contigo porque estamos viendo una tercia se pusieron de acuerdo y hay que recordar que es todos contra todos ¿sí o no Alberto? igual tercia de montoneros tienes que ir o el rival más fuerte tienes que ir mal tienes que cansarlo o harás que parte en este caso Rayman sería el rival más fuerte o el Gallo pero aquí vemos las acciones se está escapando uno más y cada vez van quedando menos y está en peligro la cabellera de este muchacho que es Joker está en peligro la misma cabellera como tú lo comentas el mismo Joker se han quedado Rayman y Gallo y ahora sí el juicio final ellos han quedado pues en el pasado el aniversario de la arena Guadajara que se diera el duelo de máscara contra máscara entre el mismo Rayman y Gallo pero ya estamos viendo que se están quedando totalmente solo los dos luchadores puede ser que se vea esta lucha en esta jaula máscara contra máscara el duelo más esperado entre todos los aficionados vamos a ver como Joker ha quedado en lugar de los dos el Rey Tritón está escapando vamos a ver que va a suceder el conflicto de este 1 de enero puede ser el regalo del 2022 que uno de los dos luchadores o la cabellera se nos se quede con algo sensacional ahora sí que estamos viendo José Daniels muchísimas gracias por tus palabras pero estamos viendo como tan solo Rey Tritón se encuentra ahí y hay que recordar que tiene que tocar tiene que tener los dos pies en el suelo y no y no quiere bajarse que es lo que está pasando o que es lo que estará pensando creo que no ha bajado está ahí viendo las acciones para ver si puede regresar pero cuidadito que aquí vemos que está regresando alguien más está regresando este que es el gallo negro no sé qué hacer de regreso si ya se había ido pero aquí nuevamente mencionabas que se había quedado Rey Tritón para esto se quedó para regresar enfrentar a un gallo negro oye no sé qué está pasando estamos viendo qué está sucediendo querido Israel Bala vemos como Delirio y Cometa Galáctico están regresando a la jaula del infierno qué más también pues el gallo negro Rey Tritón están regresando los luchadores que habían escapado de esta jaula parece que no les importa perder su máscara más preciada de esta misma noche y hay que recordar que todo puede suceder esta misma noche y vemos como Rayman está siendo ayudado por el mismo Rey Tritón el mismo Delirio parece que y Cometa Galáctico no sabemos para qué han ingresado a la jaula si a la salvación del mismo Rayman pero qué más creo que ahora sí estamos viendo quiénes van a ser los que pierdan la máscara o la cabellera de esta misma noche vamos a ver cómo el mismo Delirio y Cometa Galáctico hacen una tragua entre ellos para golpear al mismo Joker el ex coliseíno o parte del Consejo Mundial de Lucha Libre de la arena coliseíno de Guadalajara está siendo acribillado golpeado el mismo Joker por el mismo Delirio y Cometa Galáctico que volvieron a reingresar para golpear al mismo Joker y parece que están tratando de volver a salirse de la jaula el mismo Gallo Negro está reclamando qué pasó con Rayman que dejaron al Gallo Negro ahí estamos viendo José Daniels que están saliendo solamente fue entrada por salida y así mismo estamos viendo Cometa Galáctico Delirio pero al parecer hay algo que que está bastante mal está pintando muy mal para el mismo Gallo Negro porque ingresó al cuadrilátero y recuerda que si regresas a esa jaula ahora sí que aunque tú hubieras escapado sigues en juego sigues en juego así es de que alguien aquí en el pecado lleva la penitencia y cuidadito porque aquí se pueden poner de acuerdo nuevamente Joker y el Gallo para seguirlo de hermano seguirlo castigando y así ahora sí que oye oye hasta el final qué pasa ahora sí que cambia de cámara ve nomás como tan solo el camarógrafo corre corre y estamos viendo que lo está le está retando unos raquetazos el mismo Rudy Santana el mismo Rayman y estamos viendo como esto se está yendo hasta los vestidores qué está pasando parece que Rudy Santana ha regresado para golpear al mismo Rayman esto ha provocado distracción para que el Gallo Negro se quede dentro del mismo cuadrilátero ya vemos pues los tres luchadores que se han quedado dentro de la jaula vamos a ver uno de los uno de los tres tiene que escapar para que uno de esos luchadores se enfrente entre sí y qué más vamos a ver como el Gallo y el mismo Joker están enfrentando al Gallo Negro vemos como ahora sí el enfrentamiento de esta lucha un saludo para Obeliz que nos acompaña en transmisión a través de Lucha Libre Salga 11 en la emisión a través de YouTube y también en Facebook hay que recordar que seguimos leyendo los comentarios a través del chat en vivo en YouTube y también en Facebook cualquier comentario aquí lo estamos leyendo a todos los aficionados que estamos leyendo y qué más ayudan a reaccionar así es ahora sí que pues muchísimas gracias y pues bueno Alberto qué estamos viendo ahí adentro pero ve nomás qué pasa lo acaba de traicionar cuidadito que aquí este que es el Joker engaña a este gallo pensando que se van a aventar los dos en plancha hace la finta y se escapa y esto ya quedó ahora sí que el gallo negro contra el gallo la lucha del juicio final máscara contra máscara esto es a una sola caída esto va a ser una sola caída parece que ya lo están haciendo pues nada sin menos este duelo oficial entre el mismo gallo y el gallo negro ahora sí el duelo esperado también entre muchos aficionados el gallo negro que le ha picado la cresta al mismo gallo vamos a ver cuál gallo es el verdadero cuál gallo es el que debe quedarse con la máscara de un gallo vamos a ver cómo el gallo lanza al mismo gallo negro y ahora sí entre gallos ya me trabo así es lucha así que el gallinero se ha vuelto loco vamos a ver cuál es el rey del palenque quién se lleva la máscara de quién es correcto estamos viendo cómo tan solo necesitamos un referee estamos viendo ahí a don pedro el tigre está ingresando al cuadrilátero no podían abrir la jaula y mejor decidió escalar ve nomás ahora sí que a su edad es algo sorprendente es algo sorprendente a ver si no se desarma el señor no porque aquí vemos que entra con dificultades pero aquí ya está en este mano a mano y vamos a ver que este refri tan polémico hace bien su trabajo ahí inicia el conteo que dice uno, dos y nada ve nomás al parecer al parecer está contando bastante rápido tú qué opinas Daniel sí creo que sí está contando muy rápido me tocó por parte del backstage ver cómo Ruiz Santana agarraba a este refri al mismo Pedro el tigre para llevarlo por encima de la jaula y que se diera este duelo tan oficial que es el gallo negro y el mismo gallo ayúdenos a comentar quién merece quedarse con la máscara si el mismo gallo o el mismo gallo negro hay que recordar que tenemos un gallo que estuvo desde la arena coliseo de Guajara y ha pasado mucha lona recorrida un gallo negro que llegó pues ponerle nada más y menos impedimiento a este gallo pero vamos a ver cómo el mismo gallo lo lleva con el tremendo zancadilla ahí lo retumba el mismo gallo vamos a ver cómo lo está llevando con este tremendo casita y el conteo puede ser ya ahora sí la emoción que se está viviendo cuerdas 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 parece que las cuerdas espera espera Jos Daniel te emocionaste pero no alcanzaste a saber que había cuerdas así esas cuerdas de por medio recordar que ahí rompes inmediatamente este castigo y aquí vemos cómo se mete con el referee y está reclamando que no está contando bien que está contando muy lento y la gente pide un cambio de referee inmediatamente y claro que sí las personas están pidiendo viene con la casita el gallo negro a punto de ponerse en juego muy rápido el conteo del mismo Pedro el Tigre al parecer ya vimos que Pedro el Tigre le dieron un buen billete uno de los nuevos de mil pero pues ahora sí que vamos a ver qué es lo que sucede en esta lucha quién gana quién pierde quién perderá esa máscara no lo sabremos por el momento así que quédense con nosotros aquí en lucha libre el 11 lo averiguarán así que ya están muy cansados muy lastimados ensangrentando ambos gallos pero aquí vemos cómo lo sigue diezmando este que es el gallo ahí lo tiene muy cansado se lo lleva y lo tapa para el control de 3 en un referente ahora sí que como te dije ya le dan no dejan ni agacharse para contar la desesperación que vemos el público totalmente dividido yo escucho que tienen más aficionados del gallo 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 que del mismo gallo negro un saludo para necros en URUG que nos acompañan en transmisión seguimos en el chat en vivo para todos que nos están acompañando vemos cómo lo está llevando al mismo gallo negro al mismo gallo lo derriba con puente olímpico qué suplex alemán espaldas planas y este conteo que puede ser el final de una máscara y hay que recordar que la máscara no hace luchador así es así es Jos Daniels tienes toda la razón por lo que estás diciendo incluso hace unos momentos hemos visto ya varias veces como Pedro el Tigre cuenta muy rápido y están pidiendo el cambio les dice que fuera fuera que lo saquen adiós que mejor metan al rufián de oro así es piden el cambio de refri ya lo mencionas porque este refri está voy a decir que con el gallo negro le está contando muy rápido cuando es el gallo negro cuando es el gallo aquí vemos ese tremendo castigo se equivoca se quita el gallo va a ir a tapa nuevamente pero volvemos a lo mismo este refri no sabe contar no sabe contar y vemos como Pedro el Trig le está diciendo oye parece que le picó les picó los ojos o no parece que el contrato oficial casi 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 solamente fue el número 2 estuvo así a un pelo de gato para que pudiera ser el número 3 y dicen que fue 3 pero no no es cierto 1, 2 y ahí está tocando cuerdas cuerdas hay cuerdas creo que la emoción que estamos viviendo este 2022 nada más y menos vemos como están ambos cansados ya después de tantos rivales que estuvieron dentro de la jaula algo muy cansado por parte del gallo negro y el mismo gallo vamos a ver que el peor error del gallo negro es quedarse en la jaula pero vemos como lo lleva derribadamente hacia la lona el mismo gallo negro está buscando el cate final esperemos que ahora si no se equivoque para ejecutar uno de los de los castigos para el mismo gallo está buscando vuelo está buscando la esquina pero se ha equivocado wow la estrellanza ese sillazo el gallo el gallo negro y re el bala ahí estamos viendo como tan solo lo lleva con ese enganche ahí casi al centro del cuadrilátero está iniciando el conteo que dice uno pero ve nomás como tan solo Rayman le acaba de vaciar toda una cerveza hacia hacia el mismo gallo al parecer el gallo le está reclamando y esto esto es imperdonable porque tan solo se acaba de descuidar gallo negro tiene la oportunidad lo recibe ahí viene le da con ese sillazo al parecer esto se va a acabar se acabó se acabó inicia el conteo dice uno dos y casi número tres casi casi solamente solamente dos segundos latidos señores esto continúa esto aún le falta por terminarse no nadie se quiere rendir todos quieren salvar su máscara ahora sí que una batalla más de 30 minutos vamos a ver cuál es la batalla al final por un momento se venía a venir que el gallo negro se iba a ganar la máscara del mismo gallo uno dos y el conteo que lo acaba de votar el gallo negro creo que la emoción que estamos viendo aquí desde la arena Guadalajara que más vamos a ver qué está sucediendo ahora sí lo lleva con reguilete tremenda quebradora que lo lleva ahí el mismo gallo al gallo negro ahí estamos viendo como tan solo el gallo se encuentra bastante disparejo Jostanes porque el referee está contando muy lento pero ahora sí que cuando está la espalda plana él cuenta muy rápido pero ve nomás como tan solo al parecer lo acaba de culminar al parecer ya estamos viendo uno, dos, dice tres ya lo tienen ya lo tienen ya lo tienen señoras y señores damas y caballeros estamos hablando que el mismo gallo acaba de quitarle la máscara al gallo negro así que vamos a descubrir quién es este gallo negro de dónde viene cuál se dice como luchador porque aquí el pecado llevó a la penitencia quiso apoyar a un Rayman y este fue su error perder su máscara aquí tenemos al rey el edad Jesús García que nos está viendo también aquí tenemos Manuel García que dice bendita la lucha libre gracias que gallo acaba de ganar la máscara del gallo negro esta noche vamos a ver qué va a suceder después de lo sucedido quién está debajo de la tapa del gallo negro atención con las imágenes a través de lucha libre se le conce para ver las imágenes directamente quién está debajo de la máscara el gallo negro también tenemos Tescoqueto luchador un abrazo saludos a todos excelente inicio de año y también que viva la lucha libre Francisco Javier Ayala que nos está viendo José Gómez que nos está viendo en transmisión muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando que se encuentran aquí les agradecemos mucho sus grandes deseos y pues ahora sí que nosotros también les deseamos un feliz año nuevo que cumplan sus sueños sus metas sus logros y pues ahora sí que ahí estamos viendo cómo están ingresando al cuadrilátero para poder así iniciar con eso ahora sí poder ver la quitarle la máscara al mismo gallo negro así es así ahí vemos a toda la gente ahí arriba un Rayman ahí apoyando a este que es el gallo negro yo le mencionaba que era su discípulo pero no pudo sobrevivir a este castigo doloroso en esas rodillas que le aplicó el gallo y así es como pierde la máscara este gallo negro una noche tan emotiva creo que estamos viendo un momento nostálgico donde el gallo negro parece que está lleno de lágrimas de llantos en su misma máscara en un luchador que parece que esta misma noche se va a quedar sin tapa vamos a ver como los aficionados están atentos de ver como el gallo negro esta misma noche va a perder la máscara del gallo negro tan prestigiada que esta acaba de ser en esta lucha de jaula vamos a ver como los aficionados siguen gritando gallo gallo la celebración en grande para el mismo gallo después de de este evento en la arena guajara va a seguir la celebración me imagino de este mismo evento que el gallo había conquistado la máscara del gallo negro ahora si que jose daniel estamos hablando que este año 2022 se inició bastante recio ya estamos viendo la primera máscara que se está llevando el mismo gallo eso así que en el primer día va a ser una pesadilla para este que es el gallo negro va a ser un recuerdo muy amargo muy doloroso primer día del año y pues con su máscara ahora si que caída ahora si que vamos a escuchar las palabras de Rayman no ya 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 quítalo 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 vete compadre está bien está bien ya ya compadre ¡Máscara contra máscara! Tú eres el cabrón sin ninguno de estos cabrones y tú, Rudy, eres un pinche metiche. ¿Quieres mi campeonato? ¿Quieres una oportunidad? La tienes, cabrón. Los campeonatos y las másteras son para exponerse y no me cago ante un pinche chaburruco como tú, cabrón, porque yo sería el campeón, cabrón. ¿Quieres una cosa? Sí quiero una oportunidad para este campeonato. ¿Y sabes qué? No nada más hizo. El campeonato primero y en el aniversario quiero una lucha en su cabellera contra mi metido. ¡Siga, caro! ¡Siga! Fíjate bien, mi metido. ¡Va, me paro con algo! Toma, le un mazo a caro cuando le quito la máscara, pero no la subas, pásanoslo a nosotros porque es libreta para la página. ¿Se van a sumar? Sí, si quieres, súbete. ¡Estás eliminado! Está bien. ¡Estás eliminado! ¡Que te quede la mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mira Raimon! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Míля! ¿Qué quieres, amigo? Yo pido crema. Yo quiso quedarе hasta el último 직uar representante contigo y al señor Fernando ahor? Tú viste con la lucha. Tú viste con la orilla. No, 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 no está listo. ¡Món! No, 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 no. Si quieres algo para que toda esta gente te dé cuenta, tú y yo solitos adquieran una guadalajara. ¡Máscara contra máscara! ¡Cielo! ¡Gayos! 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 Mira cabrón, la lucha se va a hacer el día y la hora que yo diga, porque yo soy el que más tiene esta pincha negra, cabrón. Y cuando yo diga, se va a hacer máscara contra máscara. ¿Quién es? ¿Quién es? Deja que se la quita. Máscara contra máscara. Es más, no me llamo lejos, cabrón. No, no, no. No me llamo lejos. No me estés retando, cabrón. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres, cabrón? Ahorita se la quita. El pelo es tuyo, cabrón. Es tuyo. Es tuyo. ¿Quién es? Ahorita, ahorita, firmamos el contrato. Máscara contra máscara, cabrón. Porque aquí los legales pagan, cabrón. Y tú no pares verga, cabrón. Silencio. 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 Permítanme. Permítanme, por favor. Permítanme, por favor. Mira, oye. Hoy. Permítanme. Permítanme, cabrón. Mira. Hoy fue un minuto de suerte, cabrón. Me ganaste. Está bien, cabrón. Me ganaste. Está bien, cabrón. Y me ganaste bien. No acepto. No acepto. Que me ganaste bien, cabrón. Pero mírate, pendejo. No te costó. Facilito nada, güey. Nada te sería facilito, güey. Mírate, cabrón. Mírate, güey. Para comer si te fue fácil. Permítanme, cabrón. Permítanme. Me ganaste ya. Y como luchador profesional, acepto, güey. Está bien. Pero aquí no vas a quitar, pendejo. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. Pero mírate, pendejo. No te costó. Los coñeros. Negro Sefi. Su atención, por favor. Gallo Negro. Pide como nombre de fila, Alejandro González. Nacido en Mexicali, Baja California. Y con 18 años, con luchador profesional. Él es Gallo Negro. Como luchador profesional. Hasta luego. Hasta luego. Esa otra línea que ganó. Esa otra línea que ganó. Esa otra línea que ganó. Mira, Rodrigo Gallo. Ya listo, cabrón. Ya terminaste con él. Ahora, te espero yo de aliviar al cordón. Máscara contra máscara. ¡Gaño! 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 este 2022 y recuerden lo macabre regresa a la coliseo no se arrepientan y no crean en el evangelio hola que tal amigos y amigas de select 11 les habla su amigo o amiga la máxima acompañado de mi nieta la mínima para desearles un muy feliz año nuevo 2022 que la pasen y la disfruten con todas sus familias y que el año vinidero sea provechoso en cuestión trabajo salud y sobre todo dinero son los deseos de su amigo o amiga la máxima y la mínima este 2022 para todos mis amigos de select 11 y recuerden no soy un exótico de moda soy el exótico que marca tendencia la máxima el exótico de guadalajara bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron que se encontraron aquí vamos a leer los últimos comentarios ¿verdad José Daniel? aquí tenemos celestialmente que nos estuvo acompañando Jonathan Eduardo aquí saludos arriba Rayman Jerry incomparable dice excelente transmisión salud desde Monterrey y también saludo Eduardo Herrera saludos el mejor referee de guadalajara el rufián de oro azteca de oro Oscar delgadillo Víctor Soto Miguel Flores Santos que nos acompañó José Mateo también Everardo Belgi Carreos dice muchísimas gracias por esta transmisión felicidades y mucho éxito pues bueno muchísimas gracias les deseamos lo mejor les deseamos mucho éxito en todos sus logros en sus metas en sus sueños de nuestra parte pues estamos arrancando rápidamente todo esto aquí en Guadalajara en Lucha Libre S.A.L.E. 11 y pues bueno muchísimas gracias cuídense mucho nos vamos hasta la próxima gracias 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 Gracias.